Paul de Mayo fue apodado como Coaxila por sus enormes y desarrollados quadriceps. Nació en California, Estados Unidos y se crió en los suburbs de Boston. Tenía una altura de unos 78 centímetros y un peso en competición de 115 kilogramos. De Mayo compitió por primera vez en el culturismo cuando ocupó el primer lugar en los campeonatos del estado de Massachusetts, siendo un adolescente. Años más tarde tuvo el primer lugar en el evento del campeonato nacional de la APM en 1994. Aparecería en muchos artículos de fitness y fue portada tres veces de la revista Iron Man Magazine. Un año más tarde tendría la oportunidad de participar en el Mister Olimpia del año 95, donde ocuparía el puesto 12. Luego se supo que la compañía de suplementos Merrex con quien tenía contrato lo forzó a participar en el Mister Olimpia. Después de esto la vida de Mayo fue empicada. Después de competir en otros torneos ese mismo año se retiraría del culturismo y más tarde en hechos confusos de Mayo fue acusado de asesinar a su esposa, sin embargo pasaría solamente dos años en la cárcel y también tendría cargos por posesión de drogas. Después de esto quiso encaminar su vida y estuvo trabajando unos meses en un gimnasio, pero fue despedido tiempo después por problemas de drogas. Finalmente después de una depresión fue encontrado muerto el 2 de junio de 2005 por una sobredosis de heroína en la ciudad de Boston, tenía tan solo 37 años. A pesar de participar solo una vez en el Mister Olimpia, siempre será recordado como el hombre con los cuádrices más impresionantes de la competencia. Si el video te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal, muchas gracias.